estamos actualizando el carlin con la última versión vamos a ver si con eso me convence porque la verdad es que no después de ver la última versión del android beta es que no me convence nada yo lo veo muy lento a mí no me gusta cómo funciona lo lento que arranca lo lento que se mueve y nada a ver si con esta última actualización mejora un poco terminando al 100% supongo que ahora se reiniciará bueno ha cargado el fichero en la rana ahora es cuando se está actualizando esto es cuestión de 33 minutos más o menos indicaba para actualizarlo hay que introducir una memoria con la última versión bajada del fabricante que son un par de gigas y descomprimirlo en una tarjeta sd el raíz y cuando tienes arrancado el carlin introduce la tarjeta sd y lo reconoce como actualización de firmware y empiezas y le das así y empieza a actualizar y nada vamos a ver si con esta última versión del fabricante mejora un poco porque la verdad es que no no me gusta cómo funciona de hecho tampoco he conseguido utilizar el teléfono de forma inalámbrica con él solamente o la parte bluetooth pero que se conecte con el android auto en remoto no no hay manera la aplicación esta lleva auto kit lo he intentado y nada no sé si es por mi versión de teléfono o porque no funciona bien no lo sé pues nada vamos a esperar que termine y cuando termine pues lo probaremos a ver qué tal funciona